Ernesto, vamos a hacer un paréntesis, en la conversación a esta hora se produce la juramentación de los liderazgos de base del Partido Socialista Unido de Venezuela, directamente en Huarico, el corazón de nuestra geografía. Adelante. Estos hombres y mujeres, quien se ganó su espacio, aquí a nadie se le regaló nada. Cualquier espacio se lo ganó trabajando día a día en su comunidad. Estos hombres y mujeres, primero vicepresidentes, que hemos tenido la oportunidad junto a este equipo, porque hay que reconocer, el equipo de acompañamiento de la dirección estadal, de los distintos órganos auxiliares, nos pudieron dar que los mejores hombres y mujeres hoy estén al frente de lo que será, más que una retaguardia, la mejor estructura de partidos que haya existido en el Estado Huarico. Estoy seguro que cada uno de ellos, con la humildad, con el trabajo, con la entrega, con la constancia, va a seguir respondiendo con lo que mejor saber hacer, ser victoriosos y ser invictos en cada uno de sus espacios. Primero, vicepresidente, tengo que también reconocer el trabajo de los hombres y mujeres que nos han acompañado en esta tarea, en especial la tarea de nuestros alcaldes, de nuestro gobernador, de nuestras estructuras, hay que decirlo, han trabajado día a día, han puesto un granito de arena. Y a aquellos, también hemos invitado a aquellos que podían estar dudosos, pero que entienden que esta es una tierra que lleva sangre de libertadores. Porque cuando hablamos de Huarico, hablamos de Rondón, hablamos de Mellado, hablamos de Sedeño, hablamos de Sarasa, y aquí no hay espacio para bajas pasiones ni para traiciones. Aquí hay espacio para hacer revolución y por eso estoy seguro que al igual que esos grandes hombres, así lo seguirá haciendo nuestro hermano José Vázquez, nuestros alcaldes y en especial nuestros partidos. Esta estructuras que son los que de verdad tienen el poder de decisión y son los que de verdad pueden poner y quitar los cuadros en este partido. Así que quiero dejar, de verdad, presentar a un hombre que ha dado un trabajo y que sigue destacando con sus errores, sus aciertos, pero que nunca podemos poner en duda su capacidad de trabajo. Hablo de nuestro gobernador, José Vázquez. Que viva Huarico, viva Venezuela, viva Chávez, viva Maduro. Y le damos la bienvenida a nuestro primer vicepresidente a tierra huariqueña de nuestro partido, Diosdado Cabello. Una vez más en estas tierras llaneras, a toda la dirección nacional que nos acompaña, aquí está parte de Uber Roa como enlace, Pedro Infante, que está acá, vicepresidente de la organización de nuestro partido, y a la dirección nacional de la juventud, que está acá, Ramón Magallanes, diputado, Yonexi Paredes también. Ellos acompañan parte de la estructura a nuestros alcaldes y alcaldesas que están aquí, a nuestros diputados, diputadas, legisladores, y con todo el corazón a nuestra estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela, jefe de calle, jefe de comunidades, jefe de V. Che, a todo nuestro pueblo. Y enviamos un saludo desde aquí, a toda Venezuela, aquí está el pueblo chavista. Solo voy a dar un saludo, una salutación, para que nuestro primer vicepresidente nos juramente, juramente esta estructura muy importante. Fíjense algo, compañeros, hermanos y hermanas, aquí estamos todos los líderes de lideresa, convencidos, y un poco más allá. No se trata entonces de venir a convencernos, sino de comprometernos. El Partido Socialista Unido de Venezuela, por instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, en el cuarto congreso, aprobó todo un proceso de renovación, de renovación consciente, de renovación inspirada en esos nuevos liderazgos, líderes de la juventud, lideresa de nuestras comunidades. Y a pesar, a pesar de algunos intentos adversarios de esa oposición, que además está metida en un camino de laberinto, no pudieron contra nosotros, porque ellos esperaban que después de la autorización del proceso para elegir en primaria a nuestras estructuras, saliéramos divididos. Y a resultado, todo lo contrario. Hoy, aquí estamos, los líderes de lideresa, en unidad, para organizar y para seguir consolidando la revolución bolivariana. Por eso es muy importante esta actividad de hoy, porque esta actividad nos compromete, como decía, con juramento, para seguir nosotros defendiendo nuestro país, para seguir defendiendo y consolidando la revolución bolivariana. Y por ello, uno de esas áreas estratégicas, de esas líneas, de organizar, de unir y de sumar, aparte de las tres importantes, una de las caracterizaciones es de la unidad. La unidad, la unidad ante todo, la unidad por encima de las circunstancias, la unidad en el trabajo colectivo, no la unidad de grupo. He sido insistente en esto a lo largo de mis años acá, primero como alcalde y después en los años que me ha tocado en la gobernación. Trabajar por la unidad con conciencia, trabajar por la unidad de equipo, no dejarnos llevar por las bajas pasiones, no hacernos llamar unitarios solo por los intereses individuales, por los intereses grupales. Aquí cada día tenemos que despojarnos de las actitudes personalistas y reflexionar en lo que ha sido un ejemplo en la elección de nuestros líderes, de nuestras lideresas, para seguir uniendo y consolidando nuestro partido. Eso ha venido sucediendo a lo largo y ancho de todo nuestro Estado. Y después de aquellas elecciones que reflexionamos mucho, hoy podemos decir que estos cuadros, estos líderes y lideresas, en la combinación, tenemos que seguir entonces uniendo, además sumando a quien tengamos que sumar. Guarico, ustedes lo saben, cómo ha venido transitando durante todos estos años. Además, llevando allí en la lucha permanente, en una gestión compleja por las sanciones y los bloqueos, pero que implica que casi sin recursos se ha demostrado junto al pueblo la capacidad que ha tenido nuestro Estado, por ejemplo, en el área del desarrollo económico, donde hemos crecido más del 150%. Y eso yo le agradezco, no solo a los campesinos, no solo a los productores, sino a la paciencia y resistencia de este pueblo comprometido que ha tenido por el Estado. Eso tiene que reflexionarlo, tenemos que reflexionar en eso. Hoy ustedes que van a tener ese juramento, es un compromiso a la lealtad de cada uno de sus comunidades, de cada uno de sus sectores, nuestro pueblo ha venido resistiendo la peor de las agresiones. Y sobre esa lealtad, bueno, ni imaginarnos que con la resistencia del pueblo, hoy cualquiera, si lo existe, Dios quiera que no, por un cargo vaya a traicionar esa lealtad de nuestro pueblo, que ha estado en resistencia. Tienen ustedes sobre los hombres, tienen ustedes sobre cada uno, joven, mujeres, cargan no solo la lealtad de ese pueblo al cual los eligió, sino la esperanza, la esperanza para los próximos años, una esperanza que tenemos que seguir consolidando, porque vienen nuevos retos. Uno de esos retos son las elecciones presidenciales. Y las vamos a ganar. Guarico ha sido un estado invicto. Y vamos a ganar las próximas elecciones. Yo estoy seguro que este pueblo seguirá con el compromiso y el legado de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías. Por eso, cuando nosotros vemos en la joven que nos habló aquí de 15 años, nos motiva, como la juventud, ellos que han venido, bueno, durante todos estos años, dándose con la conciencia de la carga de todos los problemas que hemos transitado, nos llena de emoción, nos llena de motivación. Y hoy este partido, que además fue una línea estratégica de nuestro comandante eterno con la juventud, hoy la juventud está presente en nuestras estructuras, en nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero también cuando escuchamos a Egar con la experiencia, bueno, nos da moral para seguir batallando, para seguir luchando, para seguir trabajando. Y asimismo, cuando vemos la interpretación, la ejecución, la gallardía, el trabajo de la mujer representada como Joana Herrera, uno puede decir, sin la mujer, que la columna vertebral de la revolución de nuestro partido, hoy con su amor eterno, seguirán entonces consolidando nuestras estructuras. Porque las mujeres, las mujeres, es la columna vertebral de la estructura del partido. Por eso a ellas todo nuestro reconocimiento. Así que compañeros, hermanos y hermanas, esta actividad de hoy nos compromete con nuestro país. Este juramento que vamos a hacer y con las reflexiones que nos va hoy a orientar nuestro primer vicepresidente, es una responsabilidad de seguir defendiendo nuestro Estado, de seguir defendiendo el legado del comandante Chávez, con conciencia, con altura política, para decirle al mundo, aquí está Venezuela resistiendo y venciendo. Igual y Cosesuma. Felicitaciones entonces a todos, a todos los líderes. Vaya mi reconocimiento, que Dios y la Virgen, las potrejas, les dé fuerza, les dé sabiduría. Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela. Que viva Acuárico. Que viva Venezuela. Viva Chávez. Viva Nicolás Maduro. Y yo, en nombre de nuestro Estado, de cada uno de ustedes, quiero dejar, pues, a un hombre de la revolución bolivariana consistente, de un hombre que viene del 4 de febrero, uno de los hijos de Chávez con lealtad, uno de los hermanos de Nicolás Maduro Moro, que está recorriendo todo el país. Y nuevamente lo tenemos en Huárico. Me refiero, entonces, al primer vicepresidente de nuestro partido, Diosdado Cabello. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues, al colmate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Borbón. Yo no me quedo en la casa, pues, al colmate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Borbón. San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Motatán los amores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Motatán los amores ya resuenan por la vida. ¡Vámonos pa' Bocono, vámonos montaña arriba! ¡Vámonos pa' Bocono, vámonos montaña arriba! A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. ¡Vámonos pa' Bocono, vámonos montaña arriba! A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. ¡Ey! 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 Voy a decirle a Carache el de las mujeres lindas Que con vida me dijo que niña es lo más de bonilla Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría ¡Ey! 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 Compañero Linares con su hermosa mandolina, le diré que escriba un canto que sea flor y sea semilla, para defender la puerta, es decir, la tierra misma. De Simán, Cascarrasquero, el tejedor de alegrías, de Simán, Cascarrasquero, el tejedor de alegrías. ¡Por la patria! ¡Por Bolívar! ¡Por Chávez! ¡Por Maduro! ¡Por Huérico! ¡Por el PSUV! ¡Por el PSUV! ¡Por la patria! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva José Vázquez! ¡Que viva el PSUV! ¡Que viva Huérico! ¡Huérico! ¡Huérico! Buenas tardes, ¿cómo están? Este acto sí está bonito. Este acto sí está hecho por chavistas, participan chavistas y es un acto de corazón. Gracias por estar aquí, queridos hermanos, queridos hermanos, vamos a bajar un momentico la pancarta y los van a aplaudir, por favor, para los que están detrás, bájenla por favor, ajá. ¡Dalen un aplauso! ¡Dalen un aplauso, vale! Tampoco es así, pues. ¿Cómo está el estado huárico? ¿Cómo está la moral del estado huárico? ¡Ajá! ¡Estamos listos para la batalla! ¡Listos para el combate! ¡Listos para la victoria! ¡Ajá! ¡Entonces vamos a esta hora, 1 y 35 de la tarde, vamos a mandarle desde Huárico el corazón de la patria! ¡Vamos a mandarle al hermano presidente Nicolás Maduro un saludo desde aquí, desde Huárico! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Ajá! Un honor para nosotros estar nuevamente aquí en el estado huárico, saludo a nuestro querido hermano gobernador José Vázquez, compañero, a los hermanos y hermanas alcaldes y alcaldesas del estado huárico aquí presentes, al compañero Pedro Infante, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela de organización, aquí presente con nosotros, al compañero Júbel Roa, enlace designado por la Dirección Nacional del Partido para el Estado Huárico, Janneidy Paredes y a la JPSUV presentes, nuestro saludo, pero sobre todo un saludo a ustedes queridos compañeros, queridas compañeras, compañeros, electos, ¿dónde están los jefes de VCH? Jefes, cuando diga jefes salen los equipos también, porque esto es una dirección colectiva, esto es una dirección colectiva, ¿dónde están los jefes y equipos de comunidad? Ajá, ¿dónde están los jefes y equipos de calle? Me dicen, según los numeritos, que aquí hay como el 73% de mujeres, 73, dicen, eso es lo que dicen los papeles, pero yo veo aquí muchos hombres, de verdad, muchos hombres, y las mujeres ni gritan ni nada, ya va, ya va, ya va, vale, digo yo porque hay muchos hombres, ¿dónde está el hombre? Ah, claro, vale, ¿dónde está el hombre guariqueño, vergatario, revolucionario? Se lo estoy diciendo, ¿dónde está el hombre guariqueño? Ganaron los hombres, ganaron los hombres, ganaron los hombres, por allá, por allá ganaron los hombres, 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 gan Un chance, yo sé que en un chance la mujer pudiera, pudiera. Vamos a ver, agarren aire. Aire, agarra aire, negra, agarra aire. Esta mujer si grita. Ya, cállense un momentico, ya va, ya va, ya va. Eso es un asunto. ¿Dónde está la mujer guariqueña? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde está que no se oye? Quedamos tabla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mire, así es en la casa. Así es en la casa, ¿verdad? Claro, la mujer manda en el partido, manda en la calle, manda en la casa, en la comunidad, en la UBCH, en el colegio, en el trabajo. Afortunadamente, ya nosotros estamos curados de eso. Y nosotros lo que decimos es, entendido, ordene, mande, señor. Mande, mande, señora. Mande, señora. Yo digo así. Y si no digo así, ay, Dios. Bueno, hermanos. Contando esas intimidades, aquí va. Claro. Llegué temprano. No hay novedad. Amigos, hermanos, hombres, que somos poquitos aquí, le voy a dar un consejo que me ha ayudado mucho en la vida. Mucho. Se lo voy a dar aquí, gratis, no le voy a cobrar nada. A precio de costo. No, hacer caso, eso está escrito. Le voy a decir algo. Cuando la mujer pregunta, ya ella sabe. Solo les estoy... Y entonces, asuma su defensa en silencio. No diga nada que lo pueda discriminar. Ah, Gonzalo, yo, mira. Calladito. Bueno, vamos a tomar la seriedad de este acto tan bonito. De verdad, estoy feliz de estar ahí en Huarico. Mire, yo soy de un pueblo, de por allá, de por allá. Pero uno viene, yo en lo personal vengo a Huarico y me siento como en mi casa. Me siento que nací aquí. Cuando veo el rostro de estas mujeres bonitas aquí, del hombre trabajador. Yo estoy viendo, además, además aquí tiene los actos políticos nuestros. Tienen dos formas de evaluarlo. Uno es la cantidad de gente. Eso es uno. Pero el otro es la calidad de quienes están en el acto. Yo tengo una ventaja que no tienen ustedes. Yo los estoy viendo aquí a la cara. Las estoy viendo a la cara. Y puedo decirle al mundo y puedo decirle a Venezuela que las mujeres y los hombres que están aquí en Huarico en este acto son pura calidad, pura madera fina. Pura madera fina de palosano. Y eso, y los rostros que vemos, que veo yo aquí, son los rostros del joven, de la joven, de la mujer, del compañero de la tercera edad que no se rinde, del luchador, del trabajador, la trabajadora. Vemos los rostros de la patria. Lo que nos dijo Chávez, que a lo mejor él no vería a la patria florecer, pero que él se sentiría satisfecho porque lo vería en los ojos de los que sí estarían presentes. Y es la cara de la juventud con su fuerza. Como esta niña, Yanis... Y es, perdón, Y es Karel. Una niña que se paró aquí y habló de algo que ella estaba enamorada de lo que estaba haciendo. 15 añitos. Yo ayer dije algo así. Yo amo al Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto, ser militante del Partido Socialista Unido de Venezuela requiere, como condición, sin excepción, llevar una gran carga de amor por lo que estamos haciendo. ¿Aquí hay alguien obligado? Aquí hay alguien que lo trajeron amarrado. Todos estamos aquí de corazón. Y este partido hay que amarlo porque este partido es Chávez. Este partido es parte de lo que nos dejó el comandante Chávez como legado para esta patria. Por eso, compañero gobernador, hemos ido por muchos sitios de Venezuela. Ya nos quedan pocos estados por recorrer. Y lo que hemos encontrado es un pueblo que no se rinde, un pueblo cargado de esperanza, un pueblo que entendió y entiende perfectamente el proceso que está viviendo Venezuela. Nosotros, miren, aquí hace 200 años nos enfrentamos, 200 y un poquito, al imperialismo español de la época, al imperio español, que se creían la tapa del frasco, que creían que nadie podía con ellos. Y de aquí nosotros los echamos. Nuestros antepasados, nuestros mártires los echaron, los sacaron de aquí. Hoy día, la batalla que estamos dando nosotros es contra el imperialismo norteamericano, que es el imperio más poderoso de todos los tiempos, que no solo usa bombas, que no solo usa aviones de combate, misiles, drones, no, también usa otros mecanismos, como es el bloqueo, como es las sanciones, las persecuciones. Y a todo eso, este pueblo ha resistido. Pero no ha resistido tirado en una hamaca, este pueblo ha resistido en rebeldía, trabajando, luchando, batallando, y venciendo en cada espacio que nos dan. ¿Por qué? Yo puedo resistir. No, yo voy a esperar que pase el aguacero, me voy a dormir. Espero. No, yo voy a esperar que pase el aguacero, pero voy a estar pendiente, porque la vaina se puede llenar de agua, ¿ves? no me descuido, no le doy ninguna ventaja al enemigo, al enemigo no se le puede dar ventaja, porque el enemigo no tiene escrúpulos y tiene mucho dinero, y tiene amigos sinvergüenzas en el mundo que quieren atacar a nuestro país. Este acto de hoy, compañeros jefes de calle y sus equipos, de comunidades y sus equipos, de VCH y sus equipos, es un acto legítimo. Gozan ustedes de la más grande legitimidad que pueda tener algún representante vocero de alguna estructura del partido. Compañeros, compañeras, ustedes fueron electos en las calles ¿por quién? Por marcianos. Fueron electos por el pueblo. Su pueblo de la calle dijo, este es, esta es. y lo inviste, lo inviste usted de autoridad. Le pone el traje de la legitimidad y le dice, usted jefe de calle, usted jefe de comunidad, usted jefe de VCH. Bueno, yo les voy a decir algo. Siéntanse jefe con todas las consecuencias que significa ser jefe. Un jefe es el primero en la batalla, y eso convertirá al jefe de hoy si se convierte en el primero en la batalla en los líderes de mañana. Este partido no es que no necesite jefe, sí necesita jefe, pero necesita más líderes que jefes. Más líderes que jefes. y usted lo eligieron, ¿cómo fortalece usted esa jefatura y la va convirtiendo en liderazgo? Reúna su calle cada vez que pueda, consultele, hable con ellos, reclame junto a ellos, porque el jefe de calle, hablo claro, el jefe de calle, si en su calle se quemó el transformador, vamos a esperar que vaya la oposición a reclamar. Nosotros mismos tenemos que actuar y decir en mi calle se quemó el transformador y vamos a buscar la manera de solucionarlo. Ese es el partido que ha ordenado el presidente Nicolás Maduro que construyamos un partido para gobernar. Es el partido que el comandante Chávez nos señaló cuando dijo que pasáramos de ser una maquinaria electoral a un gran partido movimiento que sea capaz de hacer una revolución, que sea capaz de transformar, que sea capaz de atender los problemas de la comunidad porque ustedes hoy electos hay un grupo de compañeros y compañeras que ya entregaron los cargos hace poco. Los que eran jefes de calle, de comunidad, de V.C. ya ellos no están en sus funciones pero merecen un reconocimiento porque ellos dieron la cara y pusieron la cara cuando casi nadie lo hacía porque estábamos siendo atacados por el imperialismo y parte de estar de pie hoy este pueblo es gracias al trabajo de sus compañeros de sus compañeros pero el presidente y el partido han ordenado renovación necesaria justa para empujar aún más para las nuevas batallas ¿cuáles son las nuevas batallas? el tema electoral siempre es para nosotros un tema fundamental ¿Guarico se ha mantenido ¿cómo? ¿cómo se ha mantenido ¿Guarico? y no vamos a perder más nunca ni más nunca perderemos ni en Guarico ni en Venezuela porque ustedes saben que ellos tienen no sé cuántos años con aquel cuento de que gobierno de transición cese la usurpación y elecciones ya ¿cómo se llama? lo que les dijeron apréndete esta ¿sí? este lema apréndetelo y donde te pares te preguntan por el sol gobierno de transición elecciones ya nosotros estamos listos para ir para elecciones cuando sea ¿sí o no? y ahora con estas estructuras en todas las calles de Venezuela mucho más rápido en las VCH renovadas entonces si el CNE dice las elecciones son en junio del dos mil veinticuatro veintitrés ¿qué hacemos nosotros? a elecciones aquí estamos presentes ¿qué va a hacer la oposición? tremendo lío para ellos a terminar de pelearse a terminar de pelearse nosotros aquí como dice nuestro hermano gobernador pase lo que pase y en cualquier circunstancia estamos obligados a mantenernos unidos como un bloque unidos como un bloque sólido como un bloque de acción política revolucionaria ustedes son el resultado hermanos y hermanas de un proceso interno inédito puro transparente democrático revolucionario profundamente revolucionario entonces siéntanse jefe de su calle siéntanse jefe de su comunidad siéntanse jefe de su VCH y ejercen la jefatura que el pueblo les ha dado ahora voy el doce de octubre porque yo digo octubre no de noviembre doce epa escuálido esto fue grabado en septiembre el doce de noviembre estamos convocando asambleas de VCH ustedes saben les informo pues doce de octubre asambleas de VCH en todo tan pila ve tan pila yo estoy exprobándolo ah que creen ustedes yo vengo del furrial doce de cuando doce de noviembre tan pila asambleas de todas las VCH que vamos a hacer vernos las caras no si nos tenemos que ver las caras claro vale saludarlo papá pero tenemos una tarea fundamental se va a hacer un proceso de postulaciones para terminar de definir los equipos políticos parroquiales municipales y estadales le hemos pedido a todos que el proceso sea como el que hicieron ustedes puro de una pureza absoluta donde el pueblo pueda postular a quien quiera postular donde no haya listas de ningún tipo donde no haya presiones de ningún tipo donde nadie crea que porque es Diosdado cabello tiene que estar ahí y si no está ahí no sirve la cosa yo les voy a decir algo hicimos primarias primarias en este estado y hubo gente que perdió en las primarias desmovilizó a la fuerza revolucionaria y prefirió que ganara un alcalde opositor cierto o falso cierto o falso eso es ser revolucionario eso es ser chavista eso se parece más a ser traidor eso se parece más a ser traidor porque siempre 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 nosotros debemos estar preferir a un revolucionario a una revolucionaria y a cualquier otro que no lo sea ahora hermanos y hermanas digo esto digo esto para dejar claro dejar claro no está permitido ningún tipo de propaganda en ese evento del día 12 de noviembre no está permitido Diosdado Cabello tiene como pagar afiches y yo lleno mi comunidad de afiches con mi cara no 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 está prohibido propaganda personal se le puede hacer promoción al evento quien incurre en eso le he dado instrucciones a todos los enlaces estadales que me haga la lista y esa gente a menos que ocurra un milagro quedan fuera quedan fuera porque este es un proceso que le pertenece ¿saben a quién? a ustedes y se ha demostrado que ustedes lo saben hacer y lo hacen bien bien yo debo decirlo con responsabilidad mucho de hacerlo bien tiene que ver que en casi todos estos procesos la mujer va empujando por ejemplo los propulsores del estado huárico hay propulsores aquí hay que hacerle un reconocimiento a los propulsores y a las propulsoras que se montaron su proceso y todo salió impecable como debe hacerse no le comieron coba a nadie no le comieron coba a nadie bueno hermanos y hermanas yo he venido aquí a juramentarlos a juramentarlas a compartir con ustedes un acto de un valor para un revolucionario trascendental porque un revolucionario una revolucionaria cuando jura se compromete se compromete y que es lo que puede comprometer un revolucionario una revolucionaria dinero plata bienes compromete dos cosas su palabra y su vida no tiene más nada un revolucionario que no sea de él suya es la palabra yo doy mi palabra y por ahí no me saca nadie y la otra es la vida que es lo otro que uno tiene ese momento de jurar sintamos que estamos comprometiéndonos esto no es política chicharronera no es esto no es política de mamadera de gallo es de verdad esta es una fuerza política comprometida con la patria con la defensa de la revolución guarico está aquí pero mañana comienzan los guarimberos el imperialismo a intentar un golpe de estado para donde va guarico ustedes saben que el centro del poder está en caracas para donde va guarico para donde va guarico y nos vamos en autobús en camión en caballo en burro en moto en tractores en camiones en lo que sea pero llegamos a caracas a defender la revolución por eso digo de defender la patria la derecha no va a descansar el imperialismo va a seguir insistiendo en dividir las fuerzas revolucionarias en atacar a este pueblo y nosotros seguiremos resistiendo nosotros renaceremos y lucharemos hasta vencer hasta vencer siempre yo les voy a juramentar en nombre del presidente Nicolás Maduro en nombre del partido pero antes quiero entregar a estos compañeros y compañeras nuestro estandarte por allá en la guerra de independencia cada unidad nuestra llevaba un un banderín lo llamaban que era el símbolo de la unidad este es el símbolo de la unidad digo de del grupo que combatía este es el símbolo de la unidad orgánica de estar unidos pero también es símbolo del partido socialista unido de Venezuela ese símbolo fue ese estandarte fue diseñado nada más y nada menos que por el comandante Hugo Chávez no lo trajimos importado de Canadá no nos lo mandaron los gringos no tiene nada que ver la unión europea lo diseño Chávez de su puño y letra en una página lo quiero así la quiero así y hoy que hemos venido mire por toda Venezuela entregar este estandarte es entregar a Chávez es entregar la fuerza la fuerza del comandante Chávez su legado sus luchas su amor por esta patria su amor por esta patria el amor del pueblo a Chávez sientan que cuando yo entregue este banderín este estandarte este símbolo a estos compañeros se los estoy entregando a ustedes también siéntelo en la mano porque ahí tendrán siéntelo en el corazón porque ahí tendrán a Chávez que estará con ustedes en todas las batallas que tengamos que dar miren esta belleza y aquí esta vez la mujer Joana la mujer la que no se rinde nunca la que se para a las 4 de la mañana atiende la casa a las 7 los muchachos se fueron para el colegio y ya se va a trabajar va a trabajar a mediodía atender a los muchachos a la familia en la tarde y en la noche reunión del partido atención del CLAS de las bombonas de gas la que no se rinde nunca y el tiempo le alcanza y es Carles y es Carles una joven de apenas 15 años lo más puro que tiene la revolución nuestra juventud nuestra juventud a ellos nosotros encomendamos el futuro de la patria a este compañero ¿no es que es el nombre tuyo? Egar Egar que tiene 24 años 23 no ha cumplido 24 estoy hablando de su energía de su fuerza de su voluntad de su espíritu porque a veces hay viejos prematuros por ejemplo en la oposición lo que ellos presentan como juventud esos son viejos prematuros unos dinosaurios unos dinosaurios quisieran ellos son unos bueyes cansados quisieran ellos tener la energía que tiene Egar yo dije ahorita se van a poner a bailar ahí con fuerza vale no se rinden bueno yo quiero aquí entregarle este símbolo a ustedes y este es el símbolo de lucha de batalla y de grandes victorias esa estandarte de ustedes también y ustedes han visto el manual de trabajo de las estructuras de base un cuadernito azul que tienen ustedes por ahí que yo lo vi ese mismo no lo rompan guárdenlo trátenlo con cariño porque ahí están las tareas que debemos cumplir igual el que no lo tenga a todos les va a llegar a todos les va a llegar a todas les va a llegar ahí está condensado el trabajo que tenemos recuerden que nos dieron una orden organizar que veo allá arriba organizar unir sumar organizar unir sumar compañera Giovanna compañera compañero ahí está pues a organizar a unir y a sumar entregándole a ellos sienta cada uno que los están recibiendo y a juramentarnos con el compromiso cierto con el compromiso cierto eso de organizar unir sumar para triunfar para triunfar en las batallas que tengamos que dar en cualquier batalla les voy a pedir que levantemos la mano izquierda la mano izquierda que está al lado del corazón ¿verdad? en este acto tan bonito aquí en el día de hoy que el grito del guariqueño de la guariqueña se escuche en Caracas se escuche en el Zulio ¿verdad? en Bolívar se escuche en Monagas en Sucre en Nueva Esparta en Táchira se escuche en los gringos para que sepan que aquí no se rinde absolutamente nadie y aquí estamos nosotros en pie de batalla siempre vamos pues con este es el juramento bajen la mano un momentito estoy probando este es el juramento de nuestro comandante Chávez mire este campeón este es el juramento de nuestro comandante Chávez pero es el juramento del padre Bolívar en el Monte Sacro es el juramento nuestro del movimiento bolivariano revolucionario 200 y es el juramento de nuestro pueblo que el comandante Chávez lo hizo con la juventud en un hermoso acto creo que fue en el Poliedro en el Teresa Carreños entonces juremos pues que se oiga fuerte desde el corazón desde el alma juro por el Dios de mis padres juro por mi honor juro por mi vida juro por ellos que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta lograr romper las cadenas que por voluntad del imperialismo norteamericano quieren imponer a nuestro pueblo juro por la patria lo juro por Bolívar lo juro por Chávez lo juro por Huérico lo juro yo jefe de calle jefe de comunidad jefe de Iweche juro cumplir hacer cumplir nuestros reglamentos bases programáticas estatutos y principios del partido socialista unido de Venezuela y juro comprometerme a luchar totalmente en la construcción del socialismo bolivariano venezolano humanista y chavista lo juro lo juro lo juro que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva José Vázquez que viva el PSUV que viva Huérico independencia y patria socialista la victoria DJ si podemos ayudar al mundo cambiar la historia en un segundo si ayuda se halla crecer tu corazón es malo tu corazón es malo si eres un líder Y así se realizó la juramentación de las estructuras de base del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Huaricol.